Ah, si se come uno completo Están clavados ya Está desesperado Ya no sabe qué hacer Está comiendo chili Te faltó la mitad, ¿eh? Te faltó la otra mitad ¿Dónde está la mitad? Nada, Rubén Fue la que me echó la boca Yo soy niña Ya está muriendo Me lo echó en el labio Peor que Michelle Llevo mil años con esa cosa ¿Tarí con tu boli y se lo echa? ¿Ya ve? Y me iba a traer habanero Nomás que la tenía Quiero llegar a la planta